Toddy, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca, y así se complace en presentar... ¡Garzan, Rey de la Selva! El sereno mar calea el desconsolado llanto de Jay dentro del cadalso, tierra firme, por entre la espesura de la selva, Tarzan montado sobre su fiel Tantor, y acompañado por Cheetah, viajan rumbo a Balti. Es una orden Cheetah, no discutir, junto a Tantor, quedar al cuidado de la selva, no poder venir conmigo. Sí, Tantor. Antes ir por mi amigo el aviador Crosby. Así me avisaron los Wasiri. Está con ellos. Ayuda mucho a las aldejas. Y me facilitará llegar a Jay. ¿Pero qué haces, Tantor? ¿Por qué desviar? Ese no es el camino. Cheetah, ¿qué les pasa? Son buitres dando vueltas. Prestas a devorar. Por Cala. Es un hombre. Parece moribundo. Corre, Tantor. Vamos. Con su grito, Tarzan espanta a los buitres y de un salto baja de tanto, acercándose al hombre herido. Estar muy herido. ¿Recordar nombre? Los, Capitán. Los, Clayton. Clayton. Se desmayó. ¿Clayton? Clayton en su camarote, toma una botella de vino y se sirve. Bebe. Con toda su rabia, hace estallar el vaso contra la pared. ¡Imbéciles! Les quemaría el barco con ellos y la presumida dentro. Y se termina todo. Marinos rebeldes. Amotinarse. ¡A mí! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Clayton? A pensar algo mejor. Continuará